Hola, ¿cómo están? Buenas noches, otra vez de noche, otra vez se me hizo la noche, pero bueno, aquí estamos con toda la mejor onda y con todo lo mejor que podemos dar desde nuestro pequeño corazón, pero muy potente, muy potente el corazón que tenemos, así que bueno, allá vamos, hasta más allá del más allá. A ver, vamos a hacer un ritual hoy día, es un ritual que lo pueden hacer día lunes, martes o viernes, lunes, martes o viernes, vamos a anotarlo porque yo después me olvido lo que les digo, lunes, martes o viernes, que son los días de aperturas de camino, ¿para qué sería? Para tener más plata, para tener más abundancia, para ser más abundante, lo que pasa es que cada vez que uno hace un ritual de abundancia, lo único que hacemos es tener una conexión divina, ¿ven? Yo les digo siempre hago esta señal que significa que estamos conectados cuerpo, mente, alma y nuestro campo astral, estamos todos conectados, o sea, aquí están todos los cablecitos con sus enchufes enchufaditos en sus lugares, ¿bien? A veces me encuentro con gente que está toda desconectada, pero desconectada entera, 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 entonces yo les digo, mira, yo tengo que empezar con vos por enchufarte cada cable con cada enchufe en su enchufe correspondiente, para que me entiendan, porque somos un desbarajuste por ahí, somos un desbarajuste, pero bueno, no importa, está bien que trabajemos, está bien que hagamos las cosas que tenemos que hacer y que no nos quedemos durmiendo, así que bueno, vamos a leer una oración y vamos a hacer un ritual, ¿saben? así que bueno, busquen si quieren, ya saben, lapicitos y papelitos, lapicitos y papelitos, ya no me quedan papeles otra vez para escribir, así que van buscando más, este, vamos a, ¿saben qué? que esta tarde me pinché con algo acá y se me ha quedado algo clavado en el dedo, no sé qué, bueno, ya me lo voy a sacar, me pincha, me pincha por ahí, este, vamos a necesitar uno, dos, tres, cuatro ingredientes nada más, una lapicera, un boli y un pedacito de papel, porque la oración la vamos a escribir para no olvidarnos, ¿ah? bueno, día, lunes, martes y viernes, para abrir nuestros caminos, para abrir nuestros campos energéticos, ¿sí? me van a decir, Alejandra, esto lo puedo hacer el 7 del 7 del 7 del 7 del 7, si puedo hacerlo, lo pueden hacer, ábranse todos los portales, yo no tengo problema con que se abran los portales para las personas, bueno, el tema es cómo lo aprovecha cada uno, ¿ah? porque si no le van a pasar todos los portales por encima y van a estar todos ahuevonados en vez de estar más despabilados, así que bueno, como somos gente que tenemos huevos, acá, este, este es de, es de, es de, es de, es de, en serio, ¿ah? pero no sé, no se rompe porque este es de, es de, ¿de quién? este es de cuarzo, ¿ah? este, este huevo es de cuarzo, y lo tengo ahí para que me haga acordar de que yo tengo huevos, ahí está, bien, listo. bueno, eh, dicho esto, vamos a hacer el ritual, necesitamos una cucharadita de aceite, cualquier aceite, el que tengan en la casa, en la cocina, necesitamos una hojita de laurel, una pizca de canela y una pizca de azúcar, así nada más, ¿bien? bueno, vamos a empezar, por el principio, vamos a poner un poquitito, una pizquita de aceitito, miren, en, en esta cucharita chiquitita, en esta cucharita de, eh, eh, de, de la del té, cucharita del té, porque después me preguntan, ¿de qué tamaño es la cuchara? ¿cuál es la cuchara, Alejandra? una cuchara, busquen una cuchara, y si no tienen, pídanle una a la vecina, ahí está, un poquito de aceite, este es aceite de oliva, bien, vamos a ponerle, les dije, bien, una pizquita, una pizca, acá adentro, de, canela, bien, una pizca de canela, esperen, que voy a poner esto acá, y yupi, aquí hay que hacer malabares, ah, miren, miren los malabares que hago, miren, ahí les voy a poner para que vean cómo paré la cuchara, y para que se quede quietita, y una pizquita de azúcar, les dije, una pizquita de azúcar, bueno, con un utensilio, o sea, este lápiz, vamos a revolver, vamos a revolver lo que hemos puesto acá, ¿saben? se va a hacer un pastichito, se hace un pasticho chiquito, bien, y ahora vamos a hacer lo siguiente, con lapicera, ah, necesitamos también, ¿saben qué? una lapicera roja, bueno, búsquense una lapicera roja, salgan corriendo, vayan, trajen, busquen una lapicera roja, en la palma de la mano se van a escribir su nombre, vamos a poner Ale, Jandra, que escriba miércoles, Alejandra, y la fecha de nacimiento, de cada uno, ay, que te hace cosquillas esto, cuando te escribiste hace cosquillas, pero bueno, no importa, aguanten un, aguanten un pirulín nada más, bien, ahí está, Alejandra, con la fecha de nacimiento, miren, esto, esto me lo van a tener que agradecer, porque, son cosas que hacían los viejos antes, y no todos te van a decir lo que hacían los viejos antes, esta, si te lo va a decir, bueno, ya tenemos puesto el nombre en la palma de la mano, a ver que está escrito ahí, bueno, ahí dice mi nombre y mi fecha de nacimiento, genial, les dije una hojita de laurel, necesitamos una hojita, pero chiquita, no gigante, una hojita chiquita, miren, esta pequeñita, esta nos va a hacer el favor, esta nos va a hacer el favor, bien, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a ponernos, esta cucharadita, miren, eso, nos lo vamos a poner acá, en la palma de la mano, bien, así, nos juntamos la mano, juntamos, donde pusimos nuestro nombre, con nuestra fecha de nacimiento, ahí está, bien, perfectísimo, bien, paso seguido, vamos a buscar nuestra hojita de laurel, y la vamos a poner ahí, la vamos, la vamos a poner ahí, ahí donde está, y vamos a repetir esta oración, tres veces, se repite, bien, si quieren, pueden ir refregando, refregando así, bien, la hojita de laurel, con, con el menjunje que hicimos, bien, bueno, van a ir diciendo, que todo mal de ojo sobre mí, se quede ciego, fuerte, que caigan las lenguas, que hablan mal de mí, toma para vos, y que toda la mala energía, dirigida hacia mí, vuelva a su fuente, que más querés, no es venganza, siempre decimos, no es venganza, es justicia divina, que así sea, así es, y así será, y la volvemos a repetir, otra vez, vamos a ver, que todo mal de ojo sobre mí, se quede ciego, chao, que caigan las lenguas, que hablan mal de mí, van a ver todo el, el lenguerío por ahí caído, que toda la mala energía, que se dirige, hacia mí, vuelva a su fuente, o sea, que la estamos mandando, el molotov para, para donde vino, no es venganza, es justicia divina, que así sea, y así es, y así será, bueno, ahí ya lo hemos repetido dos veces, ven, bueno, y seguimos diciendo, la oración, tres veces, la vamos a repetir de nuevo, anótenla, que todo mal de ojo sobre mí, se quede ciego, que caigan las lenguas, que hablan mal de mí, y que toda la mala energía, dirigida hacia mí, vuelva a su fuente, no es venganza, es justicia divina, que así sea, y así es, y así será, bueno, terminamos con esto, refíjense bien las manos, bien, y, obviamente, nos van a quedar las manos, media juntadita, con esto, si, quedan así, dejamos la hojita, y nos pasamos también, por el otro lado, bien, no les va a pasar nada, le van a quedar las manos suavecitas, nada más que eso, saben, bueno, se lo dejan esto puesto, un ratito, y después van, y se enjuagan, las manitos, abajo de la, de la agüita, de la canilla, bien, y nada más, se lo dejan así, digan la oración, tres veces, día lunes, día martes, día viernes, lo pueden hacer, los tres días, o lo pueden hacer, una vez a la semana, ustedes elijan, también lo pueden hacer, el siete del siete, abranse un portal, como la gente, saben, por lo menos, que la, que se le abran cosas buenas, que les lleguen cosas lindas, y acuérdense, siempre, de manifestar, y de pedir, en abundancia, acuérdense, que el universo, es abundante, y es infinito, entonces, ustedes, lo que tienen que hacer, escriban, lo que van a pedir, para que este, este cerebro, se convenza, de que lo que tienen, de que lo que van a pedir, es verdad, bien, o sea, tienen que verse, ya con el problema, resuelto, bien, no con el quilombo, se entiende, porque me dicen, pero, yo manifiesto, Alejandra, yo hago unas manifestaciones, y, y trato, de que la gente, de que mi familia, no peleen más, y claro, lo que ven, es la pelea, lo que ven, es la pelea, no se ven, abrazándose, dándose besos, llamándose por teléfono, hablando una hora, por videollamada, eso no lo ven, bien, entonces, fíjense, cómo van a hacer, la, el, digamos, el pedido, bien, fíjense, cómo van a hacer el pedido, que sea un pedido, en abundancia, que sea un pedido, verdadero, que sea un pedido, deseado, que sea algo, que realmente, lo necesiten, bien, así, así que bueno, acá les dejo, este, este ritual, para que lo hagan, y también lo pueden hacer, el día 7 del 7, bien, lo pueden hacer, el 7 del 7, a las 7 y 7, bien, lo pueden hacer, a las 7 de la mañana, y lo pueden hacer, a las 7 de la tarde, así que bueno, háganlo, así como les digo, y después ustedes, me cuentan, a ver cómo les ha ido, esto, este, este ritualito, no saben, no saben, lo que es, es, bueno, es como el oro en polvo, ven que dicen, esto es oro en polvo, antes cuando te decían, buscate a alguien, pero que valga la pena, que sea como oro en polvo, y el oro en polvo, yo me lo imaginaba, como miércoles será, pero bueno, una lluviecita de oro, este, no importa, imagínense todo, imagínense que les llueve oro, imagínense, mientras están diciendo esta oración, pero se la van a aprender de memoria, yo los conozco, se la van a aprender de memoria, ya vas a ver, se la van a aprender de memoria, después me la van a recitar, así van a llegar acá, y me la van a decir, me van a decir, ay, yo me sé la oración, esa la que hiciste, la que dijiste, la oración no es mía, es copiada, está por todos lados, pero me encanta para este ritual, ¿sí? Así que bueno, mis amores, háganlo, 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 y después ustedes me cuentan, ustedes me chusmetean, a ver cómo les ha ido, y ya les dije, ya que por Instagram solamente pongo Reels, el video completo está aquí en YouTube, así que suscríbete al canal, porque aquí está toda la fuente, de información que vos necesitas, ¿sí? Bueno, mis amores, gracias, gracias, gracias nuevamente, y nos vemos en el próximo video, como corresponde, chau, chau, muchas gracias.